Bueno, bienvenida Janine Kruger a esta charla, a este encuentro de Zoom, con Paredón y Después, que cuenta con el apoyo de la sociedad escolar alemana acá de la Ciudad de Vía Blanca y con la organización de la Cátedra de Bandoñón del Conservatorio y del Taller de Bandoñón, el Conservatorio del Teatro Municipal que era originalmente, son dos lugares donde aquí se aprende a este instrumento, a conocerlo. Y bueno, en estos encuentros que estamos organizando en épocas de pandemia estamos muy contentos de poder contar con esta charla donde vamos a poder disfrutar de aprender un poco más sobre algunas cosas que quizás muchas veces la gente en Argentina piensa que sabe sobre la historia del Bandoñón y en especial de Henry Van, pero la verdad es que no siempre lo que pensamos que sabemos es lo que realmente es. Y qué mejor que preguntarle a una alemana sobre la historia de un alemán, digamos, que nos cuente. Así que bueno, Janine, un poco de una introducción. Tu título, si no me equivoco, es musicóloga e investigadora, digamos, en todos estos ámbitos y en especial has hecho este trabajo muy reciente que tiene que ver con la historia de Henry Van. Me gustaría, antes de empezar a hablar un poco más, si por ahí podés hacer una introducción sobre tus estudios, tu formación, cómo terminaste un poco vinculada con el Bandoñón. Tengo entendido que hay también un Bandoñonista dando vuelta en esa relación. Y bueno, sí, mi nombre es Janine Kruger y soy también docente. Me dedico también a enseñar y también a escribir como autora y investigadora. Y bueno, toda esta historia empezó ya con mis estudios en la universidad, en el conservatorio. Me formé como docente de música, pero seguí en el paro de histórico. Siempre me, no sé, me soltaron bastantes preguntas también sobre esta historia del tango. Y creo que un momento crucial era un estudio de intercambio en el conservatorio en Rotterdam, donde se puede aprender a tocar esta interpretación única del tango en una orquesta típica. Pero después de este año me dejó varias preguntas y después mi primer estudio seguí en la musicología histórica con una tesis sobre Astro Piazzolla y su relación con la traducción del tango para tipo máster, digamos. Y después de este marzo seguí con un doctorado en la Universidad de Hamburgo, investigando un poco más sobre esta relación entre música contemporánea y esta tradición del tango. Y al final surgió esta tesis que se llama Lecturas Musicales, investigando varias formas de continuar, de continuación estética, ideológica de esta tradición y la justificación, cómo se posicionan gente en estos días con arreglos, con composiciones, a esta relación, a esta tradición que queda entre los años, digamos, 1930 hasta 1960. Y cómo se maneja este heritage, ¿cómo se llama heritage? Herencia, digamos, ¿no? Herencia, eso. Sí, eso era mi doctorado. Y después, bueno, viendo de Buenos Aires realmente, resultó que justamente el lugar donde yo enseñaba, ahí justamente me tocó crecer. No sé, como una cosa que decís, ¿cómo puede ser, no? Que ya vino con este conocimiento sobre el tango, con este estudio y esta reflexión, y después llegué a una escuela con una compañera que era parte de esta fundación de los, del Förderverein de la ciudad de Krefeld, gente de Krefeld, privados, artistas, en muchos casos, músicos, que siempre querían apoyar este tema de Bandeuñón, que en Krefeld mismo, que es una cosa muy herida, pero no tiene mucha, mucha atención, porque Bandeuñón en Alemania es, de la recepción está completamente diferente que en Argentina. Y justamente en Krefeld terminó la relación entre la familia Bandeuñón, y Bandeuñón más o menos terminó cuando se murió Alfred Bandeuñón, el hijo de Heinrich, en 1923, así que bastante... Temprano, casi cuando empezó, digamos... El éxito de nosotros, claro. Claro, la mayor producción y desarrollo del Bandeuñón, por lo menos en el medio de La Plata. Claro, es así. Y siguió un poco más, un par de años su hija, la nieta de Heinrich Bandeuñón, pero el Bandeuñón ya se cambió de función social, de contexto musical, así que la familia tenía una visión de este instrumento que al final se transformó en otra cosa. Y por eso como más o menos desapareció, por lo menos en esta ciudad de Krefeld, y había otros lugares que lo retomaron, pero esta fundación de Krefeld, como se puso mucha energía, obviamente en el festival que tienen cada dos años, a partir de 1985 cada año, organizan un festival, y siempre a partir del primer festival presentando el Bandeuñón en todas las formas realmente, no limitado al tango, siempre como instrumento diverso, para conversar. Sí. Sí, de hecho, te iba a preguntar, para darnos un panorama desde la mirada argentina, que yo te comentaba, una para entender un poco la Alemania de esa época, si ya era Alemania incluso cuando estaba Henry Bandeuñón, y si nos pudieras ayudar a ordenar un poco las ideas entre algunos personajes que aparecen y que nos han llegado a la historia, como son Alfred Arnold, la familia Arnold, con los famosos AA, los Premier, por otro lado, la historia de este señor, que es el principal, digamos, personaje de tu trabajo, que es Henry Bande, al cual le hemos legado el nombre de Bandeuñón, en parte, que nos vas a contar un poco de eso, y un poco también la participación de Zimmerman, y de este otro personaje que se llamó Carl Ullig. Sí. Digamos, esos serían como los grandes personajes, pero, ¿cómo nos ayudarías un poco a ubicarnos en todos ellos para entender cómo funciona esa liga de la justicia? Dale, dale. Voy a probar, mostrar un poco de la geografía para ubicarnos. Yo creo que ese va a ayudar. Claro. Miren, eso es un par de Europa en 1850. Más o menos, un poco más adelante, tenemos el Reino de Prusia, que es el par de dominante en esta parte, acá. Y más o menos ahí, donde estoy, es el lugar de Crefet. Y solamente para ubicar más o menos, que estamos realmente hablando sobre este par. Te voy a mostrar una mapa un poco más cercana. Esta. ¿Dónde está? Ahora. Digamos que Henry Vann nació dentro del Reino de Prusia. Sí. Crefet es parte del Reino de Prusia. Pero ahora quiero que se abra esta mapa de, bueno, que en este momento se llamó Confederación Germánica, que después se transformó en el Imperio Alemán. Miren, tenemos esta parte de Prusia, en azul, que ya en este momento ocupaba partes que son ahora Polonia, ¿no? Por desarrollos históricos. Y tenemos esta parte el Reino de Sajonia. ¿Lo miren? ¿Pueden ver? Sería todo, todo. Heinrich Vann nació en esta parte, entre Essen y Düsseldorf, acá, y la fabricación de muchos instrumentos, no solamente de instrumentos de Prusia, pero también de vientos y de cuerdas, eran fabricados en esta parte del Reino de Sajonia. tenía que ver con la ubicación a estas partes. Había algunos bosques muy grandes de mucho material de madera. Tiene que ver con la ubicación y también con la infraestructura, porque realmente el laburo en esta zona era muy barato. Había mucho laburo en casa, mucho laburo dividido por familias. y siempre en esta región eran, bueno, famosos para la fabricación de instrumentos musicales. Heinrich Vann hizo pedidos a fabricantes en Sajonia. y uno de los fabricantes más conocidos en Sajonia, por lo menos para estos instrumentos de jueces, era este señor Karl Heinrich, que desarrolló un acordeón en su tiempo, se llamaron acordeón, hizo anuncio para acordeones de cinco botones en cada lado. Después puso una segunda fila y en 1840 también una tercera fila. Y eso hizo este Karl Ulrich. Al lado de Karl Ulrich hay también otros fabricantes que también en este momento desarrollaron, fabricaron, porque en este momento pensaron que es el instrumento más moderno en este tiempo y tenían como ideas para la práctica social, para la práctica musical que había en su región. Aparentemente lo que sabemos de los anuncios era muy demora este instrumento porque había muchas ventajas para aprender. Era esta cosa de de los números por ejemplo para facilitar el acceso era un instrumento que puede desarrollar el sonido durante ser tocado, por ejemplo. Había muchas ventajas que comercialmente tenía mucho prometo, ¿no? como una perspectiva muy grande. Al lado de Ulich hay también un hombre que se llama Carl Friedrich Zimmermann que también tenía una idea sobre el desarrollo de un instrumento que a él le gustó. En 1840 Ulich ya tenía desarrollado un instrumento de todo junto, 56 tonos, tres filas, 56 tonos, después desarrolló un instrumento de 60, después de 64, después de 70, así que llegaron muchos instrumentos con más botones hasta que eso está confirmado por el yerno de Ulich que una entrega de Heinrich Band era un instrumento de 88 tonos con cuatro filas. Así que digamos, hasta ese momento, mediados del siglo XIX, Ulich sería un personaje que metía la mano, digamos, que era fabricante y que trabajaba. Sí, sí, sí. Y Zimmerman digamos, de alguna forma tuvieron un vínculo con Ulich. Sí, Zimmerman era como un asistente, pero él tenía contacto con Ulich, eso lo escribió en su biografía, pero Ulich le gustó mucho los instrumentos chiquitos compactos, Ulich mismo no tenía mucha motivación de desarrollarles de una forma más grande, porque para la música que querían tocar, como la música folclórica de esta región, era completamente suficiente, era más para acompañar el canto, tocar melodías muy elementales, así que no había la necesidad del desarrollo. pero gente que pidió, gente que también quería desarrollar teclados que a ellos le gustaban, él hizo la entrega para ellos, así que poco a poco había gente diciendo, bueno, yo necesito, yo quiero uno, yo quiero este, yo quiero este, y él lo hizo. no de una forma muy convencida aparentemente, pero como fabricante, bueno, es así, ¿no? que no. Y te hago una pregunta, porque por ejemplo, en el caso del saxo, que es contemporáneo al bandoneón, que lo inventó Adolfo Sax en Bélgica, no sé si estamos hablando algo, más o menos de la misma zona casi, él por ejemplo, hay testimonio que presentó ese invento en las ferias que habían industriales en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra, en el caso del bandoneón, hay algún antecedente o un registro de que se haya presentado eso como instrumento, digamos, antes que fuera el bandoneón, porque era un acordeón, sería concertina o acordeón. Y sí, sí, acordeones, como se llamaron en este tiempo, se llamaron en este tiempo también en los reportajes de las exposiciones industriales, también se llamaron acordeones o armónica, porque en este momento no eran especificados en armónica de boca o armónica de fuese, así que para usar un término más general lo introducieron como armónica cromática, por ejemplo. Band, sí, mandó su armónica cromática en 1855 a París, por ejemplo. Ulich estuvo presente en exposiciones más en su región, Zimmermann, por ejemplo, viajó en 1851 a Londres presentando sus concertinas, no, presentando sus armónicas y viendo, volviendo de esta exposición, él publicó un método para un instrumento de 74 tonos llamándolo concertina, pero realmente este nombre no era usado antes ni por Band, ni por Ulich, ni por Hösselbard, que también era otra fabricante de Chemnitz, siempre llamaron sus instrumentos acordeones. Esta idea de Zimmermann de llamarlo concertina seguramente viene de Inglaterra, porque en Inglaterra primero tienen una concertina inglesa, pero que es de la construcción del mecanismo de tocar, es completamente diferente. Pero lo que sí tenían en Inglaterra era un mercado para una concertina alemana, que es como una adaptión de la concertina inglesa, pero en una forma más barata, también para abrir el mercado, digamos, porque la concertina inglesa realmente ya era instrumento de salón. La concertina que era fabricada en Alemania está como tratando, copiando un poco esta concertina inglesa, pero de una forma más barata, más accesible. De hecho, el formato cuadrado aparece con la concertina alemana, ¿no? Es la que empieza a romper la forma. La concertina inglesa, también ya estamos un poco en la prehistoria, pero después les voy a preguntar, después les voy a mostrar un segundo. Tenemos, sí, eso es un sinfonio, se llama. Si se ve adentro, hay como lengüetas. Y lo que hizo Whitstone era poner sobre este interior un fleche, realmente. La construcción de la concertina inglesa siempre era como viendo adentro. ¿Eso es previo a la concertina inglesa o es una concertina inglesa? Eso es el mecanismo adentro de una concertina inglesa. En Alemania producieron, fabricaron muchísimos instrumentos imitando eso que sería esta, instrumentos como este que son de del otro mecanismo usando la bisonórica adentro, pero imitando este estilo de lo noble, de tocar. También tenían botones que, por ejemplo, la concertina inglesa no tiene. Pero estos instrumentos eran muy populares en Inglaterra y y lo vendieron como concertina alemana. Pero eso no tenía que ver con el acordeón alemán. Parece la misma cosa, pero era para públicos diferentes. O sea, era fabricada en Inglaterra o en Alemania este modelo? Esa es una construcción, eso puede ser de un fabricante de Inglaterra o de alemán no sabemos, pero mira, sabemos de Chemnitz por esta imagen, eso es alguien de la familia de Ulrich que se llama Karl Friedrich Reichel que está importantísimo porque seguramente era fabricante de los primeros bandoneones. Tenemos este anuncio muy importante, tenemos el modelo de Ulrich con cinco botones en los dos lados, tenemos el modelo de Ulrich ya con el desarrollo a dos, tenemos estas imitaciones de la concertina inglesa, esos modelos chiquitos que fabricaron para el mercado para música popular, afeccionados, un poco como juguetes. Pero ya aparece el formato cuadrado que rompe con el circular o con el hexágono. Claro, y con este modelo de 56 botones que ya llegaron en la fabricación de Ulrich a 1840, ya con este modelo que después abrieron muchas puertas en muchas direcciones y justamente este Karl Friedrich Reichel tenía el último, está muy interesante como también lo puso en el anuncio como el máximo, es un bandoneón donde en este momento ya hay cinco filas. Es el que está abajo del todo, el de abajo a la izquierda, a la derecha. Claro, eso. Ahora, ¿todos esos serían fabricados o hechos? Esos son todos fabricados en Chemnitz, el anuncio es para Chemnitz, pero realmente la fabricación en sí era en un lugar un poco más chiquito que se llama Waldheim, que es un pueblo también en Sajonia, pero entre dos ciudades grandes que era más barato fabricada ahí y tenían una fabricación bastante importante acá. ¿Y esto de qué año sería esta publicación? La fabricación oficialmente empezó en 1854, pero este anuncio, por ejemplo, es de 1855, así que siguieron en Chemnitz anunciando, mostrando eso de Chemnitz que ya quizá estuvo fabricado en Waldheim. Bien, y el que hacía esta publicación, ¿quién era de todos esos personajes? Eso es de Carl Friedrich Reichel, que era el hijo de la segunda mujer de Carl Friedrich Ulich. El hijo de la segunda esposa de Ulich. Sí, como su stefsa. Sí, sería su hijastro. Claro, eso también confirma un poquito que Ulich mismo tenía ganas de fabricar esas cosas de acordeones, pero siempre a él le gustó mucho el formato compacto. Algunos años más, o quizá por popularizarse, pero en 1870 más ahí era muy popular su concertina, su concertina de 76 butones que se llama la Chemnitz y eso hasta ahora está tocado en varios lugares del mundo, pero se quedó también con estas tres filas. La concertina, como después cuando Zimmerman introduzcó este término, todos los modelos en Sajonia que eran acordeones grandes realmente, eran llamados concertinas. Claro. Y como se transformó el término, pero ya podés ver que en la investigación tenés que tener mucho cuidado en qué momento, cuál instrumento tenía qué nombre. y también estamos hablando sobre un mercado europeo que puede ser que una armónica en Francia en 1850 puede ser otra cosa que en Prusia, por ejemplo. Claro. Digamos que acordeón, por ejemplo, 1855 en París son estos acordeones chic con muchos ornamentos muy finitos no son estos de Alemania por ejemplo desarrollándose en el teclado horizontal. Así que es muy importante tener en cuenta que la terminología es bastante compleja. Sí, digamos que como para unificar o resumir un poco en términos la palabra acordeón, la palabra concertina y la palabra armónica en esa etapa está en una etapa de definición de identidades digamos y también otra palabra que se suele usar es la de en inglés que se usa free read que le llaman lengüeta libre que no sé bien cuando aparece esa terminología sé que por ejemplo Kurt Sachs en la clasificación de los instrumentos ya lo incluyen como lengüetas libres e incluyen a todos estos instrumentos no sé en alemán cómo se dice la lengüeta libre freischwingende deutschland zunge es un es un término bastante complejo pero digamos se usaba ese término se usaba más que una cuestión técnica o fue posterior eso digamos el término de lengüeta libre eso es solamente para la clasificación técnica es solamente clasificar según el principio de la de la fabricación del sonido obviamente y hay varias formas de clasificar sí sí y ahora bueno con esto que nos estás contando parecería que Uli no siempre se ha llevado por lo menos acá en la Argentina el reconocimiento que debería tener digamos como me parecería que fue un poco el padre de todo esto o sea llegó a desarrollar esto a un nivel muy importante sí si ahora podríamos introducir a Band a Henry Band y decir cómo Henry Band interactuó con Zimmerman con Uli sabemos por lo que vos has contado en otras charlas que has tenido con Amihai y en otras entrevistas que él era un chelista que era un músico pero me gustaría saber hasta qué punto él digamos cortó madera y armó instrumentos o hasta qué punto él era más vinculado a la pedagogía o vinculado al comercio digamos cuánto había de esos porcentajes porque me da la idea de que Uli era alguien que estaba con un taller digamos me lo imagino seguramente una fábrica un taller sí eso una fábrica Band seguramente no tenía pero lo usaba este término que era también muy común en esta época porque se estuvo desarrollando todo este complejo sistema de la producción en varios pasos no sé cómo se llama en español pero en alemán se llama Felax-System y sabiendo que Crespa también es la ciudad de la seda realmente funcionaba de la misma manera tenés un fabricante y tenés varias manufacturas submanufacturas que también un antecedente a lo que sería la fabricación en serie como el taylorismo o el fordismo digamos claro así que los instrumentos que están firmados seguramente tienen una línea de fabricación bastante más complejo pero lo que pidió lo que hizo pedidos también está responsable para toda esa fabricación y sabemos que de Heinrich Pan con su segundo con su método que publicó en 1850 que él presentó este teclado de cuatro filas que introduzco la primera vez esta forma de abrir la mano de la manera horizontal que estoy seguro sabiendo de su familia los conciertos que hicieron sus anuncios como docente que tiene que ver con su idea de tocar un instrumento tiene que ver con la ergonomía del cuerpo en un momento esta cosa de tres filas con los acordeones del tiempo anterior terminó esta ergonomía por eso hacer bajos de cambio por eso hacer no sé cosas no sé relacionadas al acorde pero para realmente usar un instrumento independiente de todo eso tienes que buscar una forma de usar todo tu mano y en este punto veo mucho esta actividad musical que hizo él también tocó como chelista era docente de música escribió métodos escribió reportario para aprender pero también para tocar una fábrica en sí como para realmente poner su diseño en la práctica no tiene pero seguramente tenía un taller porque también escribió una instrucción para afinar el instrumento y en los catálogos que ofrece también ofrece este servicio de afinar los instrumentos en varias finaciones y también como hacer arreglos chiquitos así que seguramente también ser un hijo de un tejedor de seda seguramente tenía no sé cómo se llama capacidad con las manos pero no era una fabricación en serie quizá hizo un prototipo claro es más el concepto de diseño esta visión para el instrumento que Henry Van entonces primero empezó quizá a comprarle a Ulig y vender fascinado ese instrumento sí y tocó el instrumento y también lo difundió digamos fue principalmente un gran difusor y alguien que claro y hizo este desarrollo a cuatro filas que realmente después llegaron cinco o seis siempre de su cargo digamos que define el teclado como lo sabemos el abandono hasta hoy en día porque teniendo este mercado digamos este mercado de varias formas de acordeones esta forma desarrollado al final hizo lo más exitoso también pero eso eso sabemos ahora y eso también tiene que ver con este conflicto con Zimmerman que es una un conflicto realmente construido porque Zimmerman en este tiempo y tampoco Band pueden saber que en un momento este abandono va a tener esta historia que va a tener en 1850 Band era un hombre que dijo bueno la guitarra tiene seis cuerdas yo quiero uno con siete y está muy normal que todos los otros hombres también Zimmerman dijeron no pero ¿para qué? si estamos bien con los tres filas y siguieron con estos modelos y eso hay que tener esto en cuenta para hacer esta evaluación pero eso era como el verdadero eso son cosas de una leyenda construida y si te das cuenta que no sabemos en este momento que va a tener un doble A en un día y un y un tango se relaciona como la la situación histórica digamos que volviendo ahora un poco al futuro que en realidad ahora sería nuestro pasado un doble A en 1930 en las manos de un pichuco troilo por decir un ejemplo sería ya un instrumento que que está teniendo unos 70 años unos 80 años de desarrollo de desarrollo es un invento con 80 años de desarrollo no es algo que apareció de la nada ese instrumento si pensamos en una computadora estoy pensando que que hoy bueno las computadoras en muy pocos años evolucionaron de una forma increíble el bandoñón que llegó a las manos de troilo era un bandoñón de gran desarrollo ¿no? eso es un instrumento lo que ves ahora eso es el instrumento como 1860 1870 es muy chiquito es hermoso tiene todo tiene 88 tonos creo esta idea también ¿no? como es muy interesante como relacionar 88 tonos ya en este momento era en muchos instrumentos de teclados grandes tipo armonio pianinos y eso es como presentando estos estos instrumentos de salón en una forma más chiquita esos son los bandoñones históricos y ahí te digo una pregunta ahí nos encontramos con esa foto la palabra bandoñón o bandoñón sí entonces si eso es de 1860 ya la palabra bandoñón estaba instaurada digamos oficialmente lo ponemos el dato de 1855 porque tenemos una letra de alguien que viajó a América del Norte en la región de Michigan y escribió a su familia en Grecia diciendo bueno yo hizo un prometo a un amigo que también quiere un acordeón y ahora lo dice pero fíjense que es un bandoñón así que eso es como también ver esta relación acordeón bandoñón como forma especial muy interesante que su mujer de este hombre años después este instrumento de fuerza que tiene todavía llama acordeón que pasa ahora a veces cuando para la gente de afuera que no saben de la especialidad que tiene es sigue el otro día lo charlábamos que en la Argentina sigue pasando algo que irrita a un bandoñonista es que termina de tocar y viene alguien y dice qué lindo el acordeón que tocaste entonces bueno la historia de alguna forma puede perdonar un poco a esas personas porque en su origen evidentemente no ha estado del todo claro esa palabra acordeón y bandoñón ahora vos decís que en 1860 ya hay un instrumento que se llama bandoñón ¿no? ¿y quién eligió 55? ¿y quién eligió ese nombre y por qué digamos? bueno la leyenda sigue lo que sabemos es que Heinrich Band publicó en 1855 también en este año pero un poco más temprano publicó un anuncio en dos días siguientes llamando sus instrumentos bandanino y estoy convencida que su idea de tener un instrumento chiquito imitando a un instrumento de salón también podría ser con este sufix este hino al final como forma italiana para hacer algo más chico pero parece que sus clientes la gente que tocaba ese instrumento lo llamaba bandanino como instrumento de fresher usando el aire y conectado a ese nombre de bandas toda esta historia de la unión de todo eso está mezclando la historia alemana después claro te iba a decir porque acá hay en muchas páginas web y en muchos lugares aparece esta idea de que de band union de una especie de cooperativa o grupo no no es verdad no es verdad porque la historia como sigue a partir de 1850 y más adelante tenemos muchos cambios en la historia social que al final abrieron las fundaciones los clubs que eran más conectados al proletario que decimos y ahí se mezcla un poco la idea pero en este momento ya se murió hace años Heinrich Band lo que sí está verdad que es muy interesante que había un grupo que apoyó Heinrich Band que se llama la nueva sociedad musical que era en Grefeld como gente de la clase media docentes dueños de restaurantes que también enseñaban gente del ángulo de la clase media que se formaron como grupo y ofrecieron su servicio de tocar y ahí tenemos una especie de club manteniéndose también ayudándose como presentando la sala de restaurante al mismo tiempo hacer un concierto pero ofreciendo clases de música como un sistema un network como aquí en Argentina aquí en Argentina también se ha llamado en una época una peña digamos un grupo que se reunía con objetivos en este caso asociados a la música o al instrumento sí está muy interesante porque todo eso también hablando y volviendo a lo que lo que lo que dijo Alberto esta revolución de 1848 era crucial era como un momento de mucha emancipación no en todas las maneras comercialmente pero socialmente como una emancipación de estatus social y se ve eso también en la música como también haciendo formaciones que no son de la purgesia ¿cómo se llama? purgesia purgesia pero como imitando estos hábitos pero de una forma para gente que a veces no sabe tocar pero quiere participar tiene que tiene que conocer música de la otra manera y y este me parece muy interesante lo que lo que lo que puede tener esta función popular que tenía el abandono en este tiempo digamos que fue pensado para una clase media o una clase trabajadora el instrumento absolutamente no no los no los tejedores en sí como Crefax está famoso para ser la la ciudad de la de la seda y era en el siglo 19 mira tengo un boletín que te puedo acelerar cuya población ha aumentado con más rapidez es Crefet que 1806 no contaba más que con 6.000 habitantes cuyo número es actualmente casi 10 veces mayor un desarrollo tremendo sí eso de qué publicación es eso de qué publicación es eso que estamos viendo eso es un boletín de España también anunciando cosas de Latinoamérica como una cosa de mezcla de 1869 o sea que tuvo un desarrollo exponencial digamos la ciudad absolutamente y tremendo y esto eso es esta consecuencia para Crefet podés ver en la mapa que eso es a partir creo de 1800 un poco más adelante pero pueden ver también esta parte por ejemplo está todo extendido por el crecimiento de la población era gente que venía para trabajar y eso era todo para el negocio con la seda estas casas acá en esta parte eran de los fabricantes un poco más rico y después tenían que extender toda la ciudad todos esos puntitos esos puntitos en el campo son casas digamos todos casas sí y eso es a ver creo que 1789 y después así que en estos años que vienen lo extendieron mucho más solamente para tener una idea de cómo qué éxito tenía Crefet así que se puede realmente imaginar esta necesidad de esta clase media no estamos hablando sobre eso es una pena pero no son los tejedores de seda que eran muy pobres y trabajaron muchísimo pero toda la clase de media restaurantes diseños de negocios contadores eso esta clase no vino de la clase para la educación musical era algo normal pero lo tenían que trabajar de otra manera y para ellos era ese instrumento claro y eso voy con otra pregunta que volviendo un poco a los mitos o sea nos sacamos un poco el mito de la palabra van unión con la idea de una cooperativa eso parecería que no fue así también han han dado unas fotos he visto fotos de bandoneonistas en Alemania de estos que también tocaban el bandoneón colgado no sé estaría bueno saber quién fue el que incursionó quizá en la en la forma de colgar el bandoneón y poner los dos ganchitos si es que se sabe y también grupos de bandoneonistas como si fueran lo que acá llamamos Argentina Peñas o donde se juntaban y se agrupaban y algo no sé si relacionado incluso con el ferrocarril también no sé si hay algo de eso entre el bandoneón y el ferrocarril si tenés algo ok no conozco fotos del ferrocarril pero sí conozco fotos con gente realmente llevándolo colgado y realmente en el tiempo de Heinrich Band ya existían estos anillos para colgarlo lo habla en su método que eso es una manera pero también hay esta manera de apoyarlo en la en la rodilla y en la pierna y introduce las dos formas y parece que la segunda tiene su preferencia pero ofrecer esta cosa de colgar también era una opción más para no sé yo creo para 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 fortalecer un poco más este aspecto de ser transportable de ser compacto pero realmente lo que sabemos y las fotos que tengo yo son a veces una tarde en los clubs la gente saliendo como una fiesta no sé como un encuentro que se lleva en el bandoneón pero seguramente no es su función inicial hay que distinguir entre eso es posible como la guitarra también que realmente puedes llevar al fuego de campo pero no es que la guitarra era inventado para hacer no sé es un momento de camping ¿no? sí y lo mismo algunas fotos sí te da una opción más pero al final ganó otra manera de tocar claro y pensaba también otras fotos que he visto también como de orquestas de bandoneones sí muchos bandoneones eso de qué época estamos hablando ese tipo de fotos las fotos normalmente empiezan en 1880 cuando el bandoneón hizo su camino a las ciudades grandes industriales donde tenían club social como en cada ciudad grande y como puedes ver la cantidad de clubs sigue un poco el desarrollo industrial de Alemania y en muchos casos eran en las regiones de los mineros que trabajaban abajo de la tierra cuando subieron quizá la foto que yo te estoy diciendo del ferrocarril es de mineros en realidad puede ser porque he visto fotos que están en un se ven en un tren pero obviamente tiene que ver más con el tema de las minas eso eso y en este en este vínculo era muy muy popular y muy querido hasta ahora realmente el abandonión alemán sobrevivió en Alemania en las manos de esta gente y ahora esta industria de mineros ya no existe más es como que ahora son mayores estos hombres es muy es muy especial esta escena porque encontré como los últimos y son claro esta vida abajo de la tierra y para ellos el instrumento era como su ventil como esta presión también abajo y también el peligro y lo describen muy interesante como se encuentran estos sonidos su refugio y es muy interesante es una música completamente diferente la práctica social y la práctica musical pero de otra forma se conecta un poco como como se ve en ese momento global de hecho me quedé pensando que quizás en estos mineros que vos entrevistaste que tocaban el bandoneón supongo muchos de ellos los alemanes usaban la forma de apoyarlo desde la esquina ¿no? estás hablando de esas personas ¿no? sí ellos lo tocan un poco diferente también sus bandoneones son otros modelos no son mucho más grandes son mucho más grandes así que tiene que ver con el peso también facilitar también el apoyo adelante realmente hace una diferencia tocándolo bueno volviendo a Henry Van Janine bueno lo que te había preguntado de Argentina ¿hasta cuándo vivió Henry Van y cómo fue su si llegó a tener algún vínculo con la fábrica de los Arnold o no llegó a ver nada de eso o si llegó a saber algo de esto que iba a llegar a la Argentina y con el tango digamos claro no tenemos relación directa entre Heinrich Van y el tango tendríamos que entender que tenía su tienda tenía su fabricación de su modelo que no tenía protección de patente porque la protección de patente es una cosa que se desarrolló mucho más adelante así que se pudo fabricar también por cualquier persona este instrumento que era popular y lo pasó también Ulrich por ejemplo fabricó bandoneones en su nombre pero eso ya más adelante porque era popular el teclado pero él por ejemplo lo hizo un poco más como te puedo decir un poco más simple mira esto por ejemplo es un bandoneón por Ulrich en 1870 más o menos completamente diferente y una imitación también y se puede ver que también y le ponían de nombre bandoneón Ulrich digamos ya lo vendía como bandoneón claro ya lo vendía bandoneón ya estuvo ¿cómo se llama? aceptado ¿no? como propuesta de un teclado especial pero era conocido popular así que lo vamos a fabricar band murió muy joven tenía solamente 39 años y ya se murió en 1860 y muy interesante su mujer siguió junto con un compañero que se llama Dupont también también era miembro de esta sociedad musical que te contó que se juntaron en Grecia los amigos de Van sí él justamente no participó pero Dupont y su hermano y eso por ejemplo puedes ver que ese instrumento que te mostró cuando se murió Van siguió su vida junto con el compañero Dupont por eso tenemos instrumentos que tienen la etiqueta de Vedua Heinrich Band y Jacob Dupont la W es del nombre de la esposa la W se llama Vedua en alemán ah viuda claro sí sí pero es muy interesante porque cómo se pone en el nombre de esta etiqueta para mí es muy interesante porque está muy importante usar este nombre de Heinrich Band porque en un escenario que no tiene protección de ninguna manera la única forma que tienes es tu nombre la calidad que se relaciona con tu nombre y que se pone famoso no sé ¿Dupont suena francés o no? sí creo que la familia viene de Bélgica pero sí sí tienen tienen y un Crefel con C sí sí es la forma de escribirlo pero también va con K ¿no? la ciudad ¿o no? ahora sí a partir de 1920 por ahí sí entonces técnicamente Janine la relación la relación con Arnold tenemos tenemos esta fábrica de Ulrich tenemos esta fábrica de Reichel que seguramente fabricó estos estos bandoneones quizá también para Ulrich no sabemos pero seguramente fabricó bandoneones que siguió la verba tenemos este fabricante Zimmermann que se presentó en el mercado con un instrumento de primero 58 botones así que solamente un botón más que Ulrich propuso y después después de la exhibición en Londres con un instrumento de 74 que todavía tenían tres filas pero bueno era su idea para el mercado y era muy popular aparentemente porque este nombre con cetina en Sajonia se tomaban para identificar estos instrumentos grandes ¿no? Zimmermann aparentemente no era muy no sé no sabemos realmente lo que pasó pero en un momento se fue a Filadelfia siguiendo su hermano Zimmermann fabricó sus instrumentos y también como Ulrich otros instrumentos también tenemos un instrumento que está firmado en 1862 ya se murió Heinrich Band puede tener esta razón también cuando se murió que quizá es un poco más fácil producir algo que es realmente de alguien diferente porque lo imitó como casi exactamente en 1864 también un momento crucial en Alemania porque tenían una guerra adelante se fue Zimmermann a Filadelfia y dejó la empresa a Ella a S. Louis Arnold y ya tenemos un escenario muy diverso de fabricantes tenemos este 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 y tenemos solamente conocimiento sobre estos que sabemos de cómo los conocemos son los personajes más que tenemos información lo que estoy pensando recién es que de alguna forma Zimmermann por ahí fue un poco la síntesis entre el aporte de Uli y el aporte de Henry Van como que todo eso lo llevó el diseño que había aportado Henry Van a la fabricación de Uli Zimmermann ya digamos pasó a ser alguien que más que inventor fue un fabricante parecería era un fabricante lo interesante en Zimmermann para mí es un personaje muy interesante tengo que decir porque también tenía muchas ideas por ejemplo este modelo de 74 tonos era muy interesante porque se ganó un patente que era el único de los fabricantes que realmente le importaban los patentes habían patentes pero no tenían la función como tienen hoy pero había gente que lo sacó y gente que no no le interesaba también había un movimiento antipatente para no frenar el proceso de desarrollo no era aceptado un copyleft fueron los del copyleft un poco este tema Zimmermann era como no fanático pero intentó varias veces sacar patentes y no siempre salieron y eran apropiados ¿cómo se llama? aprobadas aprobadas en un caso también es muy interesante anunciaron que Zimmermann sí ganó un patente para un botón que se puede cambiar la octava ¿se puede tocar sí o no? claro y él no inventó este sistema de octavas eso es muy importante saber pero esta cosa de cambiar el mecanismo algunos meses después anunció Ulrich en la revista en una revista Ulrich que nunca sus anuncios sí publicó pero nunca era muy muy agresivo ¿no? pero en un anuncio dice bueno esta octava este botón de octava yo ya hice varios años antes pero no me pareció muy útil algo así o no no era preparado el instrumento como que diciendo este Zimmermann sacó el patente pero realmente la invención una especie de guerra fría de inventos todavía sí este este botón de octavas o sea ¿cómo se llama? un octavador sería octavador este no no es solamente interesante para para ser como como desde el principio constructivo es interesante porque te deja la opción de anotar tu método solamente en el violin clef en el en el clave de de violín claro porque uno de los clave de sol sería la clave de sol eso porque Heinrich Pan por ejemplo anotaba la la mano derecha en violín y el sol y la mano de la mano izquierda en el en clave fa claro sí y con este octavador eso no es necesario más así que no solamente es una construcción interesante también es una construcción facilitando el proceso de aprendizaje y estas cosas se ven mucho en Zimmerman también así que están muy parecidos en esta idea de habilitar y facilitar el aprendizaje hasta que Zimmerman se despedió completamente de este teclado de muchos botones y inventó acordeones en América en América de Norte de una forma completamente distinta con acordes forma vertical horizontal de un sistema muy interesante también tenía ideas de la notación que al final no sobrevivieron pero se muestra que los fabricantes también podrían tener pensamientos de desarrollo en cualquier lado es una mezcla de muchas cosas hoy en día tenemos esta división de fabricación eso pero es mucho más interesante como ustedes ven ahora también intercambiar justamente estos pensamientos de cualquier disciplina y llevar eso adelante yo te quería pensar bueno te quería pensar estoy diciendo quería preguntarte a modo resumen quizá entonces Henry Van y Carl Ulich casi digamos su ciclo se cierra a fines de los años 60 ¿no? 60 70 de Henry Van con su muerte sí ya llegamos a un bandoneón de 130 tonos y su bébua y su hijo realmente siguieron presentando estos instrumentos que Henry Van propuso de hecho hace poco vi un video de la fábrica que entrevistamos la semana pasada la vez pasada a Ania en su fábrica que habían restaurado un bandoneón del hijo de Van sí lo vi de cómo se llama el hijo Alfred de Alfred o sea casi se ve que Alfred era un hombre destinado a fabricar bandoneones porque tenemos a Alfred Arnold y Alfred Van o sea que si alguien quiere tener un hijo que fabricó bandoneones hay que ponerle Alfredito y sí sí es un bandoneón tipo este ¿no? sí es un bandoneón que tiene todos estos botones adicionales o sí claro ese sería ese sería un bandoneón hecho por el hijo claro sí es este Alfred Van eso es de de alguien de su tiempo pero quizá fabricado en el mismo lugar en Valtheim porque quizá se dan por supuesto se dan cuenta que la fabricación de bandoneones era en los lugares donde se fabricaron muebles también y los estilos y los trenes ¿no? las cosas hip de los muebles claro se tomaron los instrumentos así que por eso iba a preguntar una cosa que me pregunta acá un alumno no ¿quién pregunta? Javier está preguntando sobre el tema de la lira ¿en qué momento se incluyó la lira? Alfred Van Heinrich Van y también su vedua no lo tenía tenemos instrumentos de Alfred Van así que a partir de 1882 seguramente para la familia Van pero creo que de los otros fabricantes como marco de como marco de identificación antes pero no te puedo decir en qué momento pero tiene que ser antes creo que los primeros bandoneones de ella no lo tenían tampoco yo te podría decir 1880 más o menos por ahí ahí aparece una lira porque incluso todos los fabricantes parecería que unificaron el tema de la lira como una como un símbolo muy muy marcado ¿no? en el instrumento marcado sí es un símbolo que también aparece en otros instrumentos de esta época está muy muy llamativo en el bandoneón pero por ejemplo tenés instrumentos de salón construidos como muebles que también tienen esta lira como stand no sé si la ubicas pero como pianinos o armonios tienen no armonios no pero clavicords que tienen clavicords sí armonios esta liga es recurrente estos tipos de instrumentos de salón como sí símbolo de música volviendo a Zimmerman o sea ¿en qué año se va a Zimmerman en Estados Unidos y deja su fábrica? 1874 pero su hermano ya estuvo antes pero él siguió en el 74 1864 ah 64 o sea que en el 62 muere Band 60 muere Band y 64 se va a Zimmerman y Uli sigue en Kenmit así que adelante siguió más años digamos sí 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 y bueno y ahí Zimmerman le entrega a Ernest Lewis Arnold la fábrica en Carlsfeld va a hacer eso en Carlsfeld sí y empezó bastante chiquito digamos qué quiere decir porque la primera exposición que él atendió se presenta con tres modelos muy humilde en 1867 porque también tenía que dejar varias veces su negocio por cuestiones de militar así que arrancó poco a poco y los instrumentos eran mucho más fáciles mucho más sencillos que ahora y es muy interesante porque en esta exposición en 1867 se también expone Reichel este hombre de de como fabricante de ya varios años con mucha experiencia así que yo no lo veo mucho este conflicto es una cosa sí es como fabricantes de pianos hoy digamos por ejemplo así que hay que dejarlo un poco con la neutralidad de los factos pero de alguna forma se me ocurre a mí que mis sensaciones cuando ya los Arnold Ernest Louis Arnold y no sé Alfred Arnold con los famosos doble A y Premier parecería que ganan un mercado que ninguno de los demás logró parecería lo pienso yo un poco como una especie de Bill Gates con Microsoft que lograron de alguna forma el bandoneón llevarlo a un nivel de producción que no había llegado antes en qué momento los Arnold logran esto de decir bueno tenemos que exportar tantos bandoneones al río de la plata por ejemplo en qué momento qué dato hay de eso sabemos que estos instrumentos en cualquier momento ya eran pensados para un para un mercado global tenemos documentación de 1863 64 que ya hablan que hay instrumentos que eran mandados a los estados de la plata así que no podemos identificar de qué fabricante sé que eso interesa mucho a la gente como enfocizar a esta familia pero tenemos que pensar mucho más grande que estos instrumentos de acordeones que puede ser que los bandoneones eran parte de eso están pensados para un mercado global o sea que ya en 1860 estarían llegando o se habían enviado algún tipo de bandoneón a la Argentina tenemos Schumacher que es una documentación es una reportaje de un viaje de Suiza a Uruguay llegan no salen en 1862 y llegan en 1863 y dicen hay un viajero que se llama Schumacher y es nuestro bandoneonista claro pero como tenemos esta confusión también con los términos y esta asunción que también instrumentos llamados acordeones pueden ser bandoneones nos espera una investigación bastante intensa para hacer esta gestión más clara también hasta en el registro de importación y exportación estos instrumentos están clasificados en una columna que es acordeones claro están todos en un solo paquete por eso sí es muy difícil esto pero la producción de Arnold bueno sabemos la historia que cuando se murió Hila que se reparte en la fábrica Hila y en la de Alfred que a partir de ahí sabemos que también antes de la primera guerra ya llegaron bandoneones sabemos que había una pausa de la fabricación y sabemos que a partir de 1918 y adelante retomaron la fabricación hasta un nivel que era lo más grande del mundo claro y ya que estamos ahí con los Arnold Hila cuando muere Ernest Lewis Arnold le da a sus hijos ¿se arman tres fábricas en paralelo o es una fábrica la de Alfred la que prospera más y los otros hijos también fabrican en paralelo es una pregunta muy interesante estas dos fábricas los que más hicieron el business digamos era la de Arnold y lo de Alfred Alfred Arnold ellos tenían todo el de los negocios musicales en Buenos Aires muy separados como este toma Casa Gil este toma Casa América como que todo el muy bien compartido también pero como separado la promoción tiene un nivel tiene tono agresivo porque con Alfred Arnold estuvo apoyado por ejemplo por Walter Porschman que era un baronionista muy conocido en Alemania muy popular que se relacionaba tenían sus caras de promoción y a veces en los anuncios son como peleas directas al otro como que bueno pero no pero eso no y eso no pero ese sonido es mejor pero eso es tan agresivo que a veces a mí me parece es realmente una pelea o es solamente una estrategia la famosa pelea de marketing porque si preguntás a un tier bien panionista y a todos los lucheras que siempre te confirman que en el interior hay tan pocas diferencias entre esta fabricación no vamos a decir que se parecían a los políticos no vamos a decir eso para no entrar en problemas no bueno pero sabemos que los dos fabricaron instrumentos que hasta ahora tienen una fama increíble y también sabemos que los finales de estas dos empresas eran también dramáticos porque eran forzados y también encontré algunos documentos en los archivos en Sejonia en donde por ejemplo pude ver que ella pagó cierta aquila a Alfred como usando teraneo no sé pero tenían seguramente tenían relaciones económicas va a tener va a ser un mito como el otro mito para declarar pero esta cosa de pelea hay que ser cuidado porque los instrumentos no es que se quieren distinguir completamente de ellos mismos y de alguna forma te iba a preguntar ellos eran siempre un emprendimiento de los Arnold fue un emprendimiento privado o de alguna forma tuvieron o había alguna política digamos que apoyaba esa producción sí durante sí de preguera seguramente junto con los tiempos cuando el desempleo en esta zona justamente esta zona de producción de instrumentos musicales era en su peor realmente los nazis tenían esta idea también pasó con varios otros instrumentos comprar muchos peines muchos peines para realmente apoyar la industria y eso no solamente hicieron hicieron a varios fabricantes pero sabemos que había apoyo nacional para por lo menos sobrevivir en los tiempos difíciles en este tiempo de los Arnold's no es difícil decir pero en toda Alemania había un funcionamiento de la cultura para su ideología y a veces como se encuentra anuncios por ejemplo ofreciendo los instrumentos de los de los Alfred Anna como los mejores toda esta industria de acordeones o de bandoneones era usado para hacer promoción para la tierra para su país por ejemplo querían instalar música en la escuela para forzar este evento de instrumentos por ejemplo así que cada uno tenía que elegir un instrumento para hacer música después formaron orquesta orquestas de pibes tocando acordeón para el país para el estado y lo mandaron por toda Alemania tocando conciertos y todas estas cosas ahora son muy amagros para reflexionar me quedé pensando en algo que decías de los nazis del partido nazi que estamos hablando antes de la primera guerra mundial antes del segundo antes de la segunda perdón pero yo también había leído en algún en algún lado y no sé si leí en donde está la fábrica de Karsfeld actualmente que hoy fabrican fueches pero para colectivos y cosas así en una partecita ellos mencionan algo eso es en lugar de Arnold Arnold eso del hijo de los Arnold que serían los famosos bandoneones posguerra que son posteriores a la guerra en algún momento menciona que también el nazismo no le gustaba de alguna forma algunas cosas de la cultura del bandoneón en la cultura popular en Alemania y que de alguna forma había como grupos de bandoneonistas o de estas peñas y que el nazismo de alguna forma no le gustaba o no apoyaba eso ¿hay algo cierto de eso también? Sí lo confirmaron algunos directores de estas fundaciones o clubs que no eran que eran observados por por ser parte del movimiento de los trabajadores y como siempre tenían esto como medio suspecto que quizá en estos clubs de bandoneón desarrollan pensamientos ideologías no conformes pero la historia también cuenta que lo prohibieron pero que ya por la guerra ya se fueron la gente porque tenían que estar en la guerra así que no quedaba mucha gente y cuando lo prohibieron eran muy pocos no había tiempo de festejar mucho en un bar y este aspecto de no empezar después de la guerra tiene que tiene que ver con esta con esta imagen que tenían estos instrumentos de fuese instrumentalizado yo creo en Alemania tenemos mucho que ver con eso porque siempre queda esta pregunta ¿cómo puede ser que en un país está tan querido este instrumento y que en Alemania hasta ahora casi nadie sabe sobre el instrumento solamente por el tango pero tenemos una historia de bandoneón misma y ahí uno de los alumnos me preguntaba algo Javier también volviendo a la historia musical preguntaba si tenías o recopilaste alguna grabación o si hay o qué música era la que interpretaban estos mineros y si esos mineros estamos hablando de estos mismos bandoneonistas que se reunían previo a la segunda guerra mundial o hasta qué épocas siguieron estos bandoneonistas eran era música popular era como te puedo decir eran eran temas de películas temas de a veces de la opera a veces cuando había una música clásica pero popular pero canciones varias cosas pero todo cuatro por cuatro bastante de hecho algunas marchas varias cosas cosas que se puede tocar con una notación pero conocida que sabes el ritmo porque te identifican los valores rítmicos pero también solamente los números te llevan adelante porque es suficiente para conocer la melodía y de eso hay que practicar común en los hombres es que no había mucho ánimo realmente a estudiar el instrumento como instrumento solística es completamente diferente es un instrumento de diversación de entrenamiento de estar juntos de hacer música eso claro y de alguna forma en la Argentina pasó a cumplir un rol bastante similar nada más que bueno cayó en las manos de los italianos digamos hubo una unión de aliados entre alemanes y italianos pero en la música entre el bandoneón y los músicos todos los los grandes apellidos de los grandes bandoneonistas en el 90% son italianos sí pero pero parece que hay una diferencia entre cómo lo cómo lo vieron y cómo cómo lo leeron las partituras porque parece en Alemania no había mucho una influencia de esta notación reducida y realmente tomaron el instrumento también tengo una foto al frente del metro usaban estos editoriales como los editoriales con las dos con las dos claves usando las dos claves como lo hizo también Heinrich Pann para llevar adelante esta idea de instrumento completo lo podemos usar como otro instrumento también y los Panns y eso creo que es también una de las razones que no quizá no siguió esta historia después de Alfred siempre se quedaron con las partituras notadas en las dos claves ya que al mismo tiempo eran una línea pero ellos no siguieron este movimiento no siguieron digamos Henry Van fue el que instituyó de alguna forma la lectura actual del bandoneón no eso era incluido antes pero él lo siguió pero eran intentos de transformarla atrás digamos él lo puso de un nivel como piano claro en la complejidad la separación de los soles de los claves surgió antes pero él lo hizo como realmente como un como un piano como lo de azul pero el movimiento y el desarrollo era para tener solamente una línea y eso y ellos nunca lo lo siguieron lo ofrecen un poco como que bueno sí bueno pero su reportario que ofrecen en el catálogo no tenía reducciones lo hicieron en los clubs ellos mismos copiando los los Arnold alguna vez hicieron un viaje a Argentina o hubo alguna conexión directa de alguno de ellos venir a Argentina a ver cómo era la importación o la exportación hacia de los Arnold Sí o de la de alguno de los fabricantes claro sí seguramente su representante Walter Perschmann era en Argentina contando también en las revistas alemanes los Arnold también usaron muchos argentinos también orquestas argentinas que eran de gira en Alemania también para presentantes de sus pandoniones ellos eran muy conscientes de este intercambio y lo usaron también para promoción ¿Sabes qué orquesta viajó como promoción de eso? si hay algún dato eso por ejemplo es una orquesta de José Soler dice que es un director y compositor famoso bueno eso por ejemplo ¿Y eso qué año estamos hablando ahí si no me evoco acá dice 1932 de una revista ¿Y esto era apoyado la orquesta de José Soler apoyada por Alfred Arnold digamos sí lo usan como caras de promoción en la revista y también hay varios otros pero eso me ocurre ahora tenerlo a mano todo esto previo a la segunda guerra mundial obviamente pregunto si en alguna forma estas orquestas que iban a Alemania generaban un interés por el tango en el sentido de que los alemanes querían tocar tango o no o no y algo de eso y sí sí querían y en este en este sentido era muy interesante lo que hizo Perschmann era un baronionista muy famoso en Alemania quizá lo más grande y viene de Argentina y hace sí hace un un arreglo de hasta pronto dice hasta la vista como algo muy estereotípico y lo pone como los editoriales pero está copiando como siempre pasa con el con el tango argentino que repiten patrones de acompañamiento dos mil veces siempre de la misma forma que nunca pasa en el tango argentino pero pero es como el famoso tango el tango que aparece en los teclados japoneses así que se puede ver que seguramente este proceso de recepción bueno que identifica esta música como especial y lo pongo todo siempre y esa cosa pasa y por eso tenemos esta idea también europea del tango que que no tiene nada que ver con como eso y acá una pregunta que me hacen que tiene que ver con la escritura es sobre quién introduce los números que aparecen en el teclado esto del 0 al 10 y después el 1 barra 1 etcétera etcétera que también existe un sistema de escritura en el bandoneón que utiliza ese sistema de teclado ¿quién fue el que introdujo eso? te puedo decir que pero digo los seguían usando los Arnold sí sí todos siempre estos números nunca nunca se fueron siempre era un crucial siempre pero te puedo decir por ejemplo este método es antes de Ulrich porque tenemos una historia también antes de Ulrich pero eso es para otra charla tenemos que hacer una triología de Janine como Star Wars tenemos que hacer varios capítulos para sacar todo esto eso es muy interesante eso es un método que encontré en el archivo acá en Holanda eso es un acordeón antes de Ulrich tiene solamente un teclado en una mano y la mano derecha apoya el bueno el fuese el mismo fuese y ya en este método es una línea solamente porque este instrumento tiene acordes en cada botón está todavía conectado el botón con el acorde completo una cosa que Ulrich sacó pero ya en esta forma de acordeón muy histórica muy temprano ya tenemos los números y estamos hablando de 1833 el número del número que es del 0 al 10 el 0 al 5 de 1 al 5 del 1 al 5 y el 0 era entregada un poco más tarde y los números 1 barra 2 1 barra 3 ¿en qué momento aparece ya con Band quizás? sí Band tenía hay como varios modelos de 60 botones porque hasta 56 tenemos todo en números normales con Ulrich tenemos 0 hasta 13 tenemos después con los Band Uniones y 60 botones ya tenemos esto con lo que decís vos 2 2 0 y 3 0 tenemos el intento de Zimmerman de dejar eso y integrar con su instrumento con 58 tonos el 14 y después estuvieron ¿a qué lado? no sé pero sí hay una lógica eso eso es también hay que ver eso porque ahora lo hablamos como medio ridículo pero realmente estas filas tienen sentido porque están basados en acordes tienen toda una lógica que tiene que ver con el reportario que hicieron y con los botones que a ellos parecieron aparte de la cromática posible de tocar y te iba a hacer una pregunta bueno quizá para no te queremos ocupar nos encantaría quedarnos acá por lo menos a mí mil horas más pero sabemos que también además de una gran investigadora y una gran estudiosa también creo que sos madre de tres que deben estar no sé si están atados ahora en un encerrado en una caja yo les mandé todos a amigos a los míos ah bueno ya está todo controlado no está muy bien para profundizar más todo esto un recurso sería poder acceder a y conocer el libro pero si nos querés contar un resumen de qué cosas nos podemos encontrar en este libro que ahora está publicado en alemán y que en el futuro con más investigaciones y con fotos de bueno de Bahía Blanca del Bandoñón y todo eso que es muy importante incorporar llegará llegará a la Argentina algún día esa edición no sé contanos un poco del libro y cuándo pensás que pueden publicarse bueno ahora y en estas dos 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 semanas me quiero meter solamente en eso ya tengo algunas ideas porque el manuscrito por supuesto está porque tenemos la versión alemana que ya realmente cumplió la segunda edición hay bastante interés en eso ahora estamos eligiendo qué parte es interesante para Argentina porque a veces son cosas que viste que decís que tenemos que entregar algunas cosas quizás no porque son tan evidentes pero me doy cuenta más y más que planeamos este libro ya con esta idea de tener como un intercambio un diálogo no es solamente para los alemanes así que creo que a partir de octubre el final de octubre podemos empezar con la traducción y mi deseo es realmente tener este libro como regalo al cumpleaños 200 a Heinrich Pahn del año que viene y al cumple de Astor el año que viene claro cumpleaños es de Astor o sea en realidad entre Astor y Henry habría 100 años exactamente o sea nació Henry Van en 1821 y 100 años después estaría naciendo Piazzolla que haría de alguna forma que el bandoneón de ese Henry estuviera hoy en todo el mundo me gustaría realmente hacer mi mi apoyo en mi contribución de lo que lo que puedo contar de los archivos acá también van a faltar muchas cosas porque también estoy convencido que seguimos con la investigación en un momento se tiene que poner en una forma transatlántica es lo que hablamos porque puedo hacer muchas cosas ahora hoy en día también se pueden poner muchas cosas online pero es muy importante sumar las fuentes y realmente ponerse en eso de datos y qué hacemos con los datos y creo que hay maneras pero necesitamos apoyo para eso y una sola puedo hacer muchas cosas pero se termina en un momento y cuando cruza el Atlántico necesitamos el mismo alguien de la misma forma investigando los registros de exportación importación estas cosas haciendo investigación de diccionarios direcciones es este tipo de un poco Sherlock Holmes mis planes son primero esta traducción y también la difusión de este conocimiento porque veo mucho desconocimiento también a veces de personas que me sorprenden que siempre repiten la misma leyenda sin realmente tener fuentes que me he puesto en la investigación es imposible que no tendrían nada bueno acá atrás tengo por ejemplo un armonio que hace poco gentilmente terminé de recibir con una restauración y la idea esta que siempre ha corrido en la Argentina de que el bandoneón fue inventado o de alguna forma fue inventado como un órgano portátil y que Janine bueno tiró abajo toda esa idea hasta el día del momento yo creo que alguna iglesia igual en Alemania la debe haber usado el bandoneón pero bueno contanos un poco también de ese mito por ejemplo el mito de que el bandoneón no sería un instrumento inventado para ser usado en la iglesia no no tiene no tiene esta función inicial y estuvo una adaptación de instrumentos de salón y en este sentido el armonio está muy cerca si ves armonios de este tiempo 1850 es como ves estéticamente la paralela con estos bandoneones que mostró pero en el formato más compacto el armonio es el instrumento que hizo este cambio siendo un instrumento pensado para reempezar reempezar este el órgano que hasta ahora todavía todavía funciona pero también se cambió y se transformó también en un instrumento de salón porque tenía para este público democratizado también para la música hacer cualquier tipo de música pero de la forma que quieren este aspecto de color de sonido era crucial en este tiempo era de muda tenemos ya muchos tonos tenemos un registro bastante elaborada y lo que ahora la gente fascinaba eran los colores de sonido para realmente reproducir cosas que le gustaban y este color de sonido es una de las cosas más interesantes en los catálogos porque y también su hijo toma esta idea de promocionar su instrumento como una mini orquesta sí como un sintetizador digamos eso eso por eso estoy convencido que este bandanino no es un error en la escritura en estos dos días que realmente era su su manera de expresar esta miniatura de algo más grande y y en su elección de repertorio de sus partituras de banda había un poco de esto de decir bueno uso esto que es para cello o esto que es para trompeta de mostrar eso con con su idea y está usando está usando como hizo arreglos de 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 por ejemplo música de ballet o arias y está está imitando como haciendo como un extracto de piano pero para el bandoneón así que una forma estás probando eso no siempre llegas a este nivel de una transcripción de piano pero lo ves que el intento es esto también había leído en algún lado que algunos compositores de fines del siglo XIX compositores clásicos había algunas incursiones de meter el bandoneón o habían algunos utilizado eso similar a como pasa con el saxo que por ejemplo sí, sí, sí de cosas de bail pero eso ya en el siglo XX no estoy segura de XIX porque el bandoneón y todos los instrumentos eran bastante evitados en las enciclopedias hasta que lo hablan muy mal lo hablan como como instrumentos no nobles demasiado populares este mecanismo de bisonor el dos por uno siempre era como la justificación para tratarles como instrumentos de la clase baja como como pero justamente en este principio Heinrich Band y todos los otros desarrolladores diseñadores vieron el potencial de este instrumento ¿no? me viene otra pregunta si alguien más quiere hacer preguntas puede hablar nomás ahí pero una pregunta es la de la afinación que es interesante la afinación hasta mediados de casi el siglo XX si no me equivoco se establece realmente un parámetro de afinación sabemos que los bandoneones cuando vinieron a Argentina venían creo que cerca de cuatro treinta y ocho treinta y siete ¿no? sí y después sí la afinación que ustedes o que todo el mundo ama del tango está hecha en Argentina es además creemos creemos que los bandoneones también llegan en partes y se ensamblan en Argentina tenemos que acostumbrarnos pero son cosas que realmente probablemente también quizá viendo de varias fabricantes eran asambleadas ensamblados bueno ensamblados en Argentina con impotadores ¿y hay algún algún dato de que los de los Arnold o desde Alemania formaran aquí o capacitaran a fabricantes o ensambladores? no no tenemos no tenemos confirmación a eso pero tengo también de decir que mi 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 dedicación y mi focus también es en la familia Arnold y tengo conocimiento en la familia de Band tengo algún conocimiento de los Arnold pero realmente necesitaría otra investigación tenés que hablar con Carlsfeld para que te apoyen para hacer el libro 2 de Arnold libro 1 Band y libro 2 Arnold sería genial pero no estoy segura que la gente de Carlsfeld me va a querer porque se complica porque para ellos es todo el Zimmerman y los Arnold y para mí más un mercado mucho más grande en donde el Band Unión juega la serie exclusiva pero si algún día vamos a ser amigos creo podemos juntar firmas acá de Argentina para que Janine pueda hacer el libro de los Arnold buenísimo buenísimo sí me encantaría la verdad bueno Janine me alegra que podamos saber que hay alguien que está investigando y que está ayudando a sacar a luz la historia y los orígenes y me gusta mucho esta conexión que mencionabas del 2021 con 200 años de la vida de Henry Band con 100 años del nacimiento de Piazzolla y como en un transcurso de 200 años bueno este instrumento ha tenido una vida que ha aportado por lo menos en la cultura de nuestro país en la Argentina de una forma muy federal porque tanto desde el folclore desde un extremo del norte como puede ser Dino Salusi en en un pequeño pueblo de Salta hasta bueno hasta el sur estamos nosotros y así en la Argentina y hasta Ushuaia el bandoneón ha sido un símbolo que nos ha identificado a los argentinos increíblemente desde Alemania apareció un símbolo muy especial así que bueno desde ya muchísimas gracias bueno gracias gracias por la invitación y y si ya sé que hay muchas informaciones pero creo que es muy muy importante porque es muy importante tener esta parte de la historia porque si no se pone todo en una pelota de nieve bueno muchísimas gracias la vamos a liberar a Janine para que ya no sé qué hora es ahora ya ya son las 10 de la noche exactamente a las 10 son las 10 de la noche así que ya es hora de ir a todos a dormir así que bueno bueno muchísimas gracias para la organización y chao un abrazo chau y chau 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 Gracias por ver el video.